Hay que ver, hay que ver, hay que ver Hay que ver, hay que ver Hay que ver, hay que ver, hay que ver Me ponen los camareros Yo les miro el pulito Y quiero ir a crucero Ay, Gregorio, madre mía Él los mueve pulir de grito Pero bajo, él los mueve Muy lento en el papelito Aunque tengo un desilio Si yo pido un botellito Da la vuelta al negrito En la nevera y Crucero yo le veo Todo el cequillo del patirín A la vuelta al negrito Y la vuelta al brazo en la cabeza A la vuelta a las mujeres Al brazo en la cabeza Al que tengo que dar pensé a mí Al brazo en la cabeza Ya que mientras Dios está aquí Va a pedir, va a pedir Que me pida una cerveza Aplausos Aplausos Gracias.